hoy en canal cocina con gusto ya que estamos en una fecha tan señalada como la navidad vamos a hacer una receta de turrón clásica pero de turrón blando nos vemos ahora para la receta de hoy la receta navideña de hoy tenemos almendra cruda mantequilla lurpa azúcar miel canela aceite de oliva huevos y limón primero lo que vamos a hacer es tostar las almendras con una gota de aceite y un poquito de mantequilla vamos a ir haciendo el jarabe el jarabe lo haremos con la miel y el azúcar bueno ya tenemos la mantequilla hasta que queden doradas para lo que es hacer un buen turrón blando se necesitan unas claras montadas retiramos las yemas y las montaremos a punto de nieve en la Kenwood ponemos una pizquita de canela y el limón vamos a esperar que se haga el jarabe y se lo añadimos después bueno vamos a ir montando las claras ya tenemos la almendra tostada y vamos a triturarla bueno pues aquí lo que vamos a hacer ahora es añadir primero el jarabe y ahora añadimos la almendra y mezclamos y ya tenemos casi nuestro turrón lo vamos añadiendo a los moldes lo dejamos en la nevera reposar durante seis horas que coja cuerpo ya han pasado bueno pues más o menos el tiempo para que el turrón esté moldeado y esté perfecto mirad qué color ha cogido así que aquí tenemos nuestro turrón navideño para que lo podáis disfrutar con la familia y si lo podéis hacer con vuestros hijos mejor nos vemos el próximo día en canal cocina con chau